El lunes de vuelta de las vacaciones tiene poca cosas buenas, poca cosas, ¿eh? Poca cosa. Poca cosas. Pero una de ellas es que vuelven los crímenes chuscos de nuestra querida Lala Chus. Qué perezo tema da volver, ¿eh? Qué bien, que vienen pocas las en la mañana más que empezar, ¿eh? Qué perezo tema da volver. Pero que llevas aquí una hora y te has guardado esto para cuando entrabas en directo. No, pues lo siento mucho, de verdad. Llevamos dos horas, tres horas nosotros ya. Que sí, que pues un pin, pero que me ha dado... Oye, qué viene. Mucha pereza, ¿qué te digo? Pues con gratulación. ¿Cómo estás firmando renovación ya? ¿Qué tal la Semana Santa? La hemos firmado ya para la temporada que viene. No, ya está firmado. Creo que sí, que tiene ya como cadena perpetua. Sí, literalmente firmé como Ariel firma el contrato con Úrsula, así, con los ojos cegados. Literal, porque la R se la ha quedado Úrsula. Con los ojos cegados. La Úrsula. Bueno, ¿qué tal la Semana Santa? ¿Bien? Bien, muy bien. Habéis hecho muchas cosas, estaba escuchando que habéis estado de viajecitos todo el tiempo por ahí. ¿Tú qué? Yo no he hecho nada. ¿Y eso? Nada. Estaba tocándome lo que viene siendo el Pepón. El Pagús. El Pepón, nieto, como digo yo. Oh, qué maravilla. Que a Pepón le encantará, supongo. Bueno, pero es que pasa que me han llegado muchísimos mensajes a mí. ¿De qué? Ey, te he visto en la procesión de Aguacete. Te he visto en el sur. Y yo, ¿qué? Ya, perdona, ya estás paranormalizando tu vida y te manifiestas en distintas partes de la película. Y yo, pero si ya están fuera de verdad que me estás contando. ¿Seguro? De todas formas, hay una cosa que también te digo, que voy a decir aquí abiertamente, que la gente me pasa, cualquier gorda que ven en Instagram me dice, eres tú, no, amor. Es licho. Es así. O sea, esto es la verdad. Pero bueno, oye, que el tema es que me dice Manu. Hostia, tía, me ha hecho mucha gracia. ¿Pero verdad? Me pasa en cualquier gorda, Lusto. Hay una, cualquier vídeo de una gorda bailando es como, ¡ah, tú! Y yo, bueno, vale. Si te fijas, no. Si te fijas. Si te fijas. Es tu tía encarni. Es tu tía encarni. Realmente no. Tiene encarnado. No somos. Bueno, el tema. ¿Qué me dijo a mi novio? Oye, a ver si... ¿Vas a estar riendo en soledad? Que me ha hecho mucha gracia. Es verdad. Que me dice mi novio, es que vas a tener un doppelanger. Y yo, ¿qué? ¿Estás invitando a chiquito? ¿Estás invitando a chiquito? Es una broma, ¿no? Amor, ¿qué te pasa? Y digo, ¿y qué es eso? Y me puse a buscarlo. Bueno, no lo puse a buscar. Le dije al chat IPT este, ¿cómo se llama? Al chat IPT. Sí, a la página de Renfe, al ayudante. Todo que quiero trabajar y le dije, hazme literalmente, hola, chat, GPT, hazme una sección para grupos especiales sobre los doppelanger. Vale. Pero, por favor, Lala. Que no me guste trabajar, ¿y qué hago? Tú quieres una guionista de provee con media, por favor. Doppelanger. Bueno, doppelanger. 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 Doppelanger es un término alemán que se refiere a la idea de un doble o un reflejo fantasmal. Pero, ¿por qué te has puesto tú bien? Un besando al chat GPT, que se lo ha puesto cosas con R para yo no saber. Por favor, no se haga adicción, Seymine, a esta persona, que yo luego conozco. Es un término. Que luego Carlos Pérez sube la sección poniendo una cabeza de paloma. España, escúchame. Es un término alemán que se refiere a la idea de un doble o un reflejo fantasmal de una persona real, ¿vale? Se cree que este doble puede aparecer como una premonición de muerte o presagio de mala suerte. ¿No tendrás ahí nombres de posibles gemelos como Daniel Radcliffe o algo así? Raúl. No, no, pero… Roberto Carlos. Roberto Redford. ¿Qué? Roberto Redford. ¿Qué has dicho? Nada. Bueno, ah. Seguimos. Seguimos. Que digo que se dice que cada persona tenemos siete dobles de estos en el mundo. ¡Hala, siete! ¡Siete! Yo que había habido uno, pero siete. Y no tenemos ni un 10% de probabilidades de encontrarnos con ellos. ¡Hala, qué pena! Igual que como decía Ayuso, igual que con tu ex por Madrid. Claro. Eso es así. Bueno. Pero a ver si eres famoso, ¿eh? Hay un caso documentado de esta movida. Es una señora que se llama Emily Saje. Toma. Por mi… Bueno, a ver, Saje. Porque lo he dicho en inglés. No sé si es Sareo o Saje. Claro. No, no, no. Es así. En 1845, Emily, que era una profesora de francés, que estaba en un internado de Lituania, un día estaba dando clase delante de 17 muchachas, y mientras estaba escribiendo en la pizarra, venga, de la nada apareció una señora, igual exactamente que ella, como imitándola a los movimientos, así en plan… Entiendo. ¿Sabes? Pero la imitación fue por puro reírse de ella. Puro burloscona, que estaba burlosconis. Total, que estaba la muchacha mirando así a la… y como diciendo, pero si está la profe ahí, igual, y como que una persona haciendo los mismos pasos que ella y demás. Bueno, se quedaron todos… lo podía ver todo el mundo menos ella, la Emily, la señorita. Ah, yo no la veía. No. Entonces, desde que se empezó a ver el primer avistamiento, la gente en el internado, el avistamiento de la doble, empezaron como a verla como en diferentes ámbitos. Pero perdón, ¿una letra pequeña de tu doble es que tú no le ves? En teoría, esta señora sí. Ah, esto es un caso particular. Claro, pero es que no es un doble literal. Estoy asustado en serio, te estás dando cuenta que no hago broma. Puede ser como un… o sea, literalmente como una especie de fantasmagórico, ¿eh? O sea, no es un doble tipo el Barbie y la costurera de… Soy como tú, tú igual a mí sabes, o sea, no es… Yo me imaginaba un príncipe y mendigo situation, en plan de hay otro fulano con tu cara, pero que tiene otra vida distinta. No, no es Lindsay Lohan. Es como que tu alma está… Son fantasmas muy concretos. Exactamente. Fantasma que eres exactamente igual que tú. Y envejece a la vez que tú. Sí, eso es. Fantasma bebé. Pero eso es el Van der Struijen este. El Dopenhanger. El Dopenhanger. El Dopenhanger. Entonces, también pasa otra vez que de repente estaba con la profesora durmiéndola ahí en un arbolito, en plan, voy a descansar. Entonces había unas chiquillas que dijo, mira la teacher, está ahí durmiendo debajo de un árbol. Pero de repente vio cómo entró la profesora también por la puerta y se sentó a dar clase. Y entonces decían, pero si está la profe ahí, pero… ¿Y cuál era la doble? La de la clase. Porque se acercaron a la profe y dijeron, profe, chócala. Y fue como cárcel. No, y pasaron a través. Ay, como Ghost. Como Ghost. Como… Y entonces le dijeron, oye, las chiquillas se empezaron a asustar porque encima lo que pasaba también… Ahí empezaron a asustarse. Ahí empezaron a asustarse. No, lo que pasaba es que veían a la profe real como más demacrada y peor y la otra estaba como más… Lozana. Le estaba chupando la vida. Le estaba chupando la vida. Eso es. El Doppelganger se pone lozano, el Doppelganger se pone lozano mientras tú te consumes. Y te va quitando la vida. Total, que la echaron del interlado porque daba miedo. Como, oye, no, mira, aquí, sin solución de continuidad, despedida. Sí, despedida. No, bueno, mira, es que estás dando mal rollo a la chabala. No, porque no podemos pagar tampoco a tu doble, a Germán. Y murió. ¿Sabes? Me gustan tus sesiones, esto nos termina con y murió. Claro. Bueno, ¿sabes quién tiene Doppelganger de verdad? ¿Quién? Mira. Va a dar miedo. La regla de Inglaterra, tómalo, esto es muy bien. Bueno. Tenía… Bueno, no. Es verdad. Tenía la doble. Leonardo DiCaprio, Abril Laville. ¿Sabes quién tiene también un Doppelganger? ¿Quién? Jandro. Jandro. El mago y es Alejandro Alcárez. Jandro. Jandro. Guau, ¿pero tú eres el bueno o el malo Alejandro Alcárez? El bueno. No lo sabemos. El malo. ¿El bueno o el mago? El bueno o el mago. El bueno o el mago. Es el malo. Es el malo. Es el malo. Bueno, se puede decir la R. Pues mira, siendo como eres tú, seguramente no… Igual no sabe decir otra, la T o algo así. La R la dice perfecta, pero la T dice… A lo mejor habla ni idea más de la P. Pues porque P. Venga, pues porque P. ¿Quieres presentar la canción? Venga. La Lachur.